Pongan atención señores, que la fiesta va a empezar, con ese swing que yo traigo, tú te vas a contagiar, para enseñar a su... Pongan atención señores, que la fiesta va a empezar, con ese swing que yo traigo, tú te vas a contagiar, para enseñar a su... Pongan atención señores, que la fiesta va a empezar, con ese swing que yo traigo, tú te vas a contagiar, para enseñar a su... Pongan atención señores, que la fiesta va a empezar, con ese swing que yo traigo, tú te vas a contagiar... Pongan atención señores, que la fiesta va a empezar, con ese swing que yo traigo, tú te vas a contagiar, para enseñar a su... Pongan atención señores, que la fiesta va a empezar, con ese swing que yo traigo, tú te vas a contagiar... Pongan atención señores, que la fiesta va a empezar, con ese swing que yo traigo, tú te vas a contagiar... Pongan atención señores, que la fiesta va a empezar, con ese swing que yo traigo, tú te vas a contagiar... Pongan atención señores, que la fiesta va a empezar, con ese swing que yo traigo, tú te vas a contagiar... Pongan atención señores, que la fiesta va a empezar, con ese swing que yo traigo, tú te vas a contagiar... ¿Cómo estamos? Muy buenas noches Ecuador, sean todos y cada uno de ustedes... Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Banana Radioactiva, hoy por fin es viernes... Si es viernes y el cuerpo lo sabe, tenga mucho cuidado que puede ser que haya lluvias... Esperemos que ya no, pero puede ser, al día de ayer tuvimos muchos reempargos de todo eso y mucho más... Hablaremos más adelante, recuerden que estamos en vivo a través de Facebook y a través de YouTube... Usted elija la plataforma que más le guste, copie ese link y conviértase en un distribuidor oficial de nuestro contenido... Para que así, esta linda comunidad que hemos creado entre ustedes y nosotros, siga creciendo cada día más... Sin nada más que decirles, bienvenidos a todos ustedes, pasen adelante, tomen asiento... De hecho tenemos muchos asientos por aquí, para todo el público en vivo y también los que nos están viendo a través de redes sociales... Muchísimas gracias, gracias por sus comentarios, gracias por sus reacciones... Gracias por estar aquí, por encontrarse aquí, por ver nuestro programa de mano de verdad, de verdad... Muchísimas gracias, lo hacemos con mucho cariño para todos y cada uno de ustedes... Ahora sí, voy a darle el paso a las personas que ustedes estaban esperando... Siempre la quieren ver, a la bellísima, recordadísima, amadísima... Bueno, recordadísima porque la recordamos siempre... A la amadísima, Sandy... Sandy, ¿cómo estamos? Buenas noches, bienvenida... Feliz mi querido Eric Vicente porque es viernes y el viernes es amado y es deseado, ¿verdad? Así que feliz de poder estar un día más y de que sea viernes además... Aunque, bueno, para mí es de verdad, no tiene idea de lo feliz que me siento porque el impulsado ya no madrugo... Así que si duermo o no duermo bien, tengo más tiempito para poder descansar más... Y sobre todo, bueno, en esa parte, pero de ahí sí, obvio, me gusta también extrañar... Así que me voy el viernes y saber que el lunes ya regresamos, estaríamos sábado, fin de semana... Extrañar nuevamente a nuestra gente maravillosa que está pendiente de la banana radioactiva... Así que espero que igual que nosotros, usted nos extrañe y que el lunes venga con todas las ansias... Y las ganas de poder ver la banana radioactiva... Así que comparta, no, distribuya y quédese con nosotros y cuéntale a todos al vecino... Grítenle, abra la ventana y dale, oye, ya empezaron... Ya iniciamos ahora sí la banana radioactiva, mi querido Eric Vicente. Así es, y también tengo que presentar en este viernes, que es rarísimo que esté aquí... Digo, con tantas vueltitas que hay para dar por ahí en la ciudad, cuidar carros, lotrar zapatos, vender cola... Pero el hombre se encuentra aquí en el programa responsablemente, como todas las veces que le hemos pedido que venga... El que siempre da la vuelta a Cachuflin, ¿cómo estamos? Buenas noches. Ya, Chav, estamos aquí hoy, Daniel, me vean, esto es viernes, pa' que vean che... Estamos pero prendidotes, estamos... ¿Para qué? ¿Puestate bien? Es que no me la sé, pues Chav, tú también, la monta de la yegua aquí. Yo quiero saber desde cuándo Cachuflin ahora habla con los ojos, ¿sí se dan cuenta? Sí, ahora como anda más chino, no sé qué te estás presentando. Son las lluvias. No me dejan dormir las lluvias. Eso respaga. Espera a verle los ojos así. Sí. ¿Todo bien? Esa luz me hace así. Ah, ¿la luz es? Sí, es que me echó gato, tú me entiendes. A mí me dicen gato en la calle. Ah, ¿por qué? ¿Porque siempre que has parado? Porque le han disparado y no se me hacía. Ah, ¿por qué te vives? No, es por lo que no me baño. Ah, ¿o por qué te lames así? Sí, me pego una lambeteada por ahí, pero yo no me dejo así. Oye, ¿y hablando de los rempálagos qué? ¿Estabas asustado anoche? Te cuento que no, yo anoche la pasé bastante. Yo sí me asusté. Yo entendí que estaba en la discoteca, prende, que prende, que prende la botella. Sí, sí, yo estaba pero prendidote, prendidote, y me dio esta gripe. Ah, sí, no, yo veo fuerte, fuerte ayer anoche. Anoche empezó así como suavecito, yo comencé a ver los rempálagos. Después, claro, después, sí, tiene que ir paulatinamente creciendo, no tanto, porque a Charlie no, a ella le gusta que yo haga duro. Uri, después tenemos problemas como los que tenemos en Santa Rosa, pero ya lo hablaremos un poquito más adelante, incluso les diremos él porque el invitado que teníamos para hoy, lastimosamente no pudo venir. Ya les contaremos todo eso y mucho más, un poquito más adelante. Mis estimados compañeros, voy a darle el paso, sí, está correcto. ¿Algo más que quieran añadir? Sí. No, no, no. No, seguro. Nada, solo hablar un poquito antes de irnos con la información de que lo que dijo hace un momento, Eric, de verdad, yo creo que no fue una lluvia de tantas horas, ¿no? Fue una lluvia corta, en realidad, pero sí que me asustó, porque no me gustan los truenos. A mí me gusta dormir siempre oscuras y en silencio. Sí, sí me gusta dormir. Estuve todo el tiempo con el televisor prendido, es más, desperté con el televisor prendido porque... Por eso es que te me ha hecho hartísima la luz. Siempre te me ha hecho hartísima la luz. ¿Alguien te toca pagar la planilla? Sí. Es esta, es esta, duerme con el televisor prendido, ventilador prendido. ¿Candy? Qué pobreza. No sé dónde pasará esto. Sandy, ahí en el cuarto tenemos ventilador, Chandy. ¿En qué cuarto estarás viviendo tú? El cuarto de nosotros dos, nuestro cuarto de luna de miel. Muy bien, ya hablaremos un poco más, juntaremos un poco más en las noticias de Santa Rosa. Más delatito, por favor, mi estimado Andros Project, por favor, colócate la cortinilla de La Paloma Mensajera. La Paloma Mensajera, las noticias, ¿cómo son? Y en este espacio, en este momento, nuestra queridísima Sandy Sandy nos va a contar las noticias. Dígame, ¿qué noticias tenemos hoy? Bueno, las noticias, siempre empezamos con las noticias internacionales, siempre no es una regla, pero es importante contar lo que está pasando en el mundo entero y sacamos lo, para mí, o sea, lo que me parece una noticia de locos. Y le quiero contar que una empresa farmacéutica, pues, que está vinculada, ya la cerraron por completo porque está vinculada con la muerte de 18 niños. Niños. ¿Qué pasó? Es una empresa que hacía jarabes para niños. Y exactamente ayer decidieron que esta empresa se va afuera, que ya no va más, y se los voy a contar en este momento, así que póngale muchísima atención porque ya le cancelaron la licencia a esta empresa, a las autoridades. Medicamentos. Y en Asia también, ¿no? Correcto. Entonces, una empresa de la India canceló la licencia de fabricación de laboratorio farmacéutico Marion Biotech. Así se llama, pues, laboratorio farmacéutico donde, pues, hacen jarabe para la tos. A esta empresa se la ve vinculada con 18 menores muertos de Uzbekistán. Esto es en Asia. Uzbekistán. Uzbekistán. Hay un equipo de fútbol allá, donde se va a jugar al esposo de una amiga y súper chévere. El lugar me parece hermosísimo. Ah, yo me cuento más adelante. Sí, se lo cuento más adelante. Bueno, en el marco de una investigación que se llevó a través de los agentes, porque los niños murieron, fueron 18 niños, al parecer esta empresa primero trabajaba sin permiso, pero hacía jarabes para la tos. La licencia de esta empresa ya estaba suspendida, la suspendieron en enero porque ya habían venido con problemas. Pero le cuento que empezaron a detallar cosas y todo lo que pasaba con la compañía y con el fabricante de este jarabe y hicieron la investigación y los PTI, que son una agencia reguladora, pues empezó a investigar y resulta que le pusieron algo a este, a este fármaco, a este jarabe, un fármaco que pues no tiene nada que ver con, con, con una cura que se llama propileno, es un jarabe de alcohol de propileno, que es lo que estaba haciendo daño a, 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 pues a los niños que consumían este jarabe para la tos, que era específicamente para las criaturas. Entonces, le quitaron la licencia ya ayer y decidieron que esta empresa, que se llama Marión Biotech, no va a volver a hacer más jarabes y qué pena porque, o sea, de verdad yo digo, si tú tienes un laboratorio donde tú haces jarabes, donde tú haces medicina y sabes que le puedes poner un ingrediente porque no está haciendo bien o un no sé cómo le puedan decir, este... Un elemento, ¿puede ser? Puede, podría ser, sabiendo que no tiene nada, que no te, no te aporten nada, seguirlo haciendo, ya le habían quitado, ya le habían suspendido, no le habían quitado, le habían suspendido la licencia en enero, por algo parece, y seguir haciendo así, jugando con la vida de las criaturas, me parece una locura, me parece una locura. Más que todo, más que todo, el hecho de que son jarabes destinados para los niños y, ok, los papás le dirán, no, tómate el jarabe que es para, para que te haga bien y luego, pum, lastimosamente, fallecidos, este, 18 niños, en la noticia hubo una tristeza, más que son almas, ahora no, ahora lo pienso, sí, antes no pensaba así, cuando yo era niño no pensaba de esa forma, pero digo, son almas puras, digo yo antes, poniéndome antes, digo, yo también era puro, luego me fui corrompiendo de cierta manera al pasar los años, pero, pero sí, son almas puras que no tienen absolutamente nada de, digamos, pecado, ni de mal, ni de malicia, en su mayoría, algunos niños, lastimosamente por el lugar y el entorno en el que crecen, sí que desarrollan ciertos atributos a este lado, pero, por lo general, los niños son almas puras, son nobeles, son tranquilos, pero, y que les llega a suceder algo como esto, es terrible, y ahora me duele mucho más que antes, que una noticia de esta por hecho, la moraleja, mi rey, niños, no tomen jarabe, hache daño, yo que no tienen que tomarlo, pochán, los niños no toman, los padres les dan, pero por hecho, y el niño es que tú le dices, ah, toma coche, o si no, no toma, mijito, tomen la jarabe, que le hace bien para la salud, sí, pero a mí no, para que se recupere, sí, pero a mí también no me da, y se sacaba la zapatilla, si no tomas, te voy a dar duro, o sea, ella echa otra palabra, mágica, pero yo, sí, y funcionaba la palabra, no, yo me la metí en la boca, la botaba, porque feí, nunca te metieron un chancletazo así, no, chancletazo no, entonces, escobacho, ah, pero volador, de esos que tú te vas corriendo y te agarras el león, no, eso fue el chapillo de lavar ropa, ah, uff, cómo duele, a ver, sí, sí, pero las mamás tenían un tino, sí, tenían un tino espectacular, era una cosa, o la cucharita del palo de la colada, iba con chanfla en la chancleta, claro, una locura, sí, 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 pero bueno, regresando un poco a la noticia, una pena por los niños, no sé si sea justo solo el hecho de quitarle la licencia a la fábrica esta de jarabe, sino también, no sé, si hay una especie de indemnización, alguien tiene que pagar cárcel, algo más tiene Exactamente, por eso la OMS también, este, pues, se pronuncia y habla sobre lo que pasó también en la India, que, pues, también hizo lo mismo con un fármaco y está pidiendo que, pues, tengan, van a tener que hablar con la familia de las, de los, de los menores. Y este es responsable, Chandi. Exacto, y pienso que lo va a hacer, o sea, o sea, definitivamente tiene que hacer, tiene que hacer lo que haga. No solamente, Chandi, Biotech, este, hace jarabes para datos, hace muchos otros, otras medicinas, entonces, definitivamente lo que ellos están haciendo es perder todo, porque le quitan la licencia para todo el laboratorio. Para todo, cierran el laboratorio. Exactamente, o sea, ya cancelado, antes estaba suspendido en octubre, pero ahora con la muerte de los menores ya hay, y la OMS se pronuncia antes de esto y habla sobre lo que pasó en la India y que no puede volver a pasar con lo que está pasando ahora con los niños de este, este lugar de Asia, este, pues, donde son 18 niños, o sea, de verdad, es una locura. Son, más que todo, son cosas que... Sí, no creo que habrá indemnización. Esperemos que sí, esperemos que haya una reprimenda correcta para las personas responsables que haya sucedido esto. ¿Por qué, por qué digo esto? Porque ha pasado tanto tiempo y tenemos tanto tiempo en el auge de la tecnología y con tanta inteligencia artificial y con tantas computadoras, procesadores, etcétera, que no puedas verificar correctamente una fórmula para hacer el jarabe que se supone, una medicina que se supone que tiene que ser para la recuperación de una persona. Ya no, ya no, si es niño, niña, o sea, un adulto, un adulto mayor o persona de tercera edad. El jarabe, la medicina que van a ingerir las personas, tiene que ser correctamente hecho. Es igual que la comida. Si la comida está mal hecha, un pedazo de carne cruda, te va la lava del estómago, luego tienes asientos y tipo, entonces está mal cocinada y se lo pulpa a ché. Es como, por ejemplo, la tía Bolivia, mi tía Bolivia, es la ché, es la puñeta de duro, la tía Bolivia. Pero le cuento a ché rapidísimo, ella para la toa a los nietos, le mete, le pone una naranja así a quemar en la hornilla, así la hace que se queme full, 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 y de ahí se la exprime y le pone limón y le da para la toa. ¿Que tomen? Sí. ¿O el rábano? A este iba, el rábano con la cebolla y el ajo picado y lo vas a encerenar con una panela rallada. Solo el rábano, créanme. Ah, buenísimo, la tía Bolivia es buena. El rábano en rueditas, en rueditas y los pone en un platillito o en un pozolito y al otro día eso va a botar un jugo y lo que sale de ahí, una agüita, eso se lo toma y usted se va a sentir mucho mejor. Es verdad. Pues ya puede ser que el remedio sea bueno, pero ¿sabe feo? No, no sabe nada. ¿No sabe nada? No sabe nada. No, y es que es algo natural, Chandy. Es algo natural. La tía Bolivia, todo lo mire en TikTok. Todo lo que sale en TikTok. ¿La tía Gachuflín? Sí, es mi tía Bolivia. Ella me invita a comer. ¿Y su tía Argentina? No, ella no. Ah, no. No. Bueno, yo tengo un amigo que tiene una tía que se llama América. Yo tengo una amiga que su tío se llama Ecuador. ¿En serio? Sí. Yo tengo un amigo que me ama. Una amiga. Yo tengo mi misma amiga. Es su tía Bolivia y su tía Ecuador. ¿En serio? Y no es chiste. Bueno, en este caso es mi amigo. La tía se llama América y el esposo de la tía América se llama Euro. Se lo puedo ver. Yo tengo una amiga que me ama y... Estamos hablando de nombre ya. Sí. No, que te amen o no te amen o te odio o no te odio. Estamos hablando de nombre ya. Pero es que ella es amadora. ¿Cómo se llama su tía? Tía Bolivia. Ya, está bien. Ay, no. Y yo conozco. Tengo amigas que se llaman Bélgica. ¿Eh? A la Bélgica. Tengo amigas que se llaman Bélgica, pero no. La tía, el tío Ecuador y la tía Bélgica son hermanos. Bueno, voy a aprovechar a enviar saludos. Tenemos saludos aquí. Danielita Vélez nos pone. Hola, conectado familia. Agila Vélez. Saludos. Bello, Micacho, Flynn y a todos en el programa. Bendiciones. Ya, chávez. Esta es la Dianita. Esta chica es docente. Docente. Es docente. O es decente. No, docente. ¿Cómo se dice cuando hagan clases en la escuelita? Es docente. ¿Para el bulimáquia? Sí. Ella da gimnasio, creo. ¿Da gimnasio? Educación física. Yo siempre me quedé chupletorio ahí. Ay, ¿sí? ¿Quién es vago? Mira cómo corres. Sí, artísimo. Yo me voy a aprovechar. Corre, corre. ¿Y te vas a querer correr? Yo no, pero ahorita ya tengo que correr con la chula. Se me ha hecho... Bueno, también le mandamos saludos a Julio César Figueroa. ¿A qué nos pone el saludo? Julio César. ¿No es el profesor que lo entrevistamos ayer? Oh, ya. Voy a revisar. Sí, efectivamente. Y ayer salió la noticia, profe. Muchísimas gracias por ayudarnos con la entrevista. Ayer salió la noticia. La puede revisar. Por cierto, está en... Hoy la subimos en todas nuestras redes, 593 Media. Búsquenos en Facebook. Ahora mismo, ahí está usted. Y también estamos en Instagram, ¿ah? Y en TikTok. YouTube. TikTok, YouTube, Twitter, donde usted quiera. Estamos... También quiero mandar saludos. Mándale. La chica Lulú Vélez, es la prima. Chama, es guapita. Un día esto te va a presentar. A mí, sí, a usted. Él dice que estuvo en el matrimonio. Sí, es la del tío Rochadito. Es guapa. Todita ella bañadita, relajadita. Son bien bonitas. Bueno, todos bañados creo que... Sí, pero eso es normal. Tiene que estar bañadita y arreglita. ¿Cómo usted no se baña? No, yo sí soy guapo, Chani. Yo soy pinta. ¿Quién dijo? La Rocha. Aquí está Rojo Mary de Guayaquil. Es de cariño. Ay, qué lindo cachuflín. Pero no es que usted sea lindo físico. Chani, lo que pasa es que tú eres celosa. Todas las mujeres se mueren por mí, pero tú estás celosa. Ya tienen que aceptarle y asimilar lo que la vida es así. Pero váyanse con él. Ya también no me interesa. No, es que yo no puedo dejarte, Chani. Es de cariño. Entonces voy a irme el carro y la casa. Oye, ahí están. Ahí donde están los juguetes, cógelos y llévalos. En la casa de muñecas y el carro de Ken que compraste. Ya, llévate. Ahora sí vamos a continuar, mi querida. Y lo peor de todo es que ni siquiera es que es de Ken que es la Barbie, ¿viste? Son los trinos más guayos. Oye, Chani, lee ese mensaje que manda la Angelita Vélez. Lee el mensaje porque aprende a la señora. A ver, lee, a ver. Angelita Vélez nos pone, saludos chicos, buenas noches. También lo está viendo. No, lee más trabajo que dice guapo cachuflín. Guapo, a ver, querido poner, porque usted no habla bien. No, usted habla bien, sino que yo ya chaqué. Ahí me van a hacer una lipopapada en la nariz y me van a hacer. Ah, sí, ha hecho la nariz que usted hace, Chani. Enoplasa. He hecho. Y un injerto de dientes. Injerto de dientes, que es como el pelo. No, usted haga algo así en el diente. Pero ya voy a tener dientes, va, chame. Ahí se te voy a poner el morde todita. Oigan, Julio César Figueroa nos pone un comentario interesante que dice, si lo quieren poner a correr a cachuflín, mándelo al mejor grupo running que tiene la provincia Black and White, de lunes a viernes, frente al parque ecológico. ¿Quieres correr? Yo le pongo. Ya, sí, sí. Que haga una apuesta del señor. Si yo no voy, esta semana que viene, si yo no voy, él viene acá. Él viene acá. ¿Ya? Y él pone las molleguitas de uno. No, nada de molleguitas. ¿Tú quieres sacarte de donde sea? ¿Qué ves? Chani, lo uno con lo otro y también va a deportar, Chani. Pues tú siempre andas en el negocio, ¿no? Tú de donde quiera quieres hablar un poquito. Es que tú chadas, la movida, no prende, no prende, pues. Claro, claro. Pero oye, mala la idea no está mandarte a correr uno de estos días de previta, ¿eh? Un reportaje ahí con los running. Y podernos ir y, exacto, y hablar con el profesor también para que nos cuente. Y mira, a mí esas cosas yo siempre las voy a apoyar. Mientras sea deporte y sea para la salud, perfecto. Así me parece excelente. Deberíamos irnos, ¿ah? Claro, un día de entrenamiento. Y me toca Chuflin para ver qué tal. ¿Y usted también? Sí, claro, claro. Mira, yo no, dependiendo del horario. ¿Por qué? Porque, o sea, yo tengo una jornada muy fuerte. ¿De qué hora? ¿De qué hora? ¿De qué hora para saber? Porque podríamos irnos un día saliendo de aquí. Bueno, nos pone que es de siete y media a ocho y media. De la noche. De la noche. Sí, sí. Noche puede, la verdad, lamentablemente. No, no, porque a las ocho salimos. Claro, a las ocho y media. No, de siete y media a ocho de la noche. Pero llegamos a media hora de ejercicio. A ocho y media. Sí, a ocho y media. Mira, llegamos tipo... Y justamente aquí salimos tarde porque... No, el día que nos... El escolar no es bien temprano. El día que nos cuadremos con los horarios tranquilamente, vamos, terminamos la banana cinco minutos antes, llegamos allá y comenzamos a hacer... ¿Sabes qué, profesor? Téngame ahí unas dos hamburguesas especiales. Haz así esa tucada doble carne. Y ahí te hago ese hecho. Es porque tengo en mente que tengo que quemar algo. No tiene que quemar nada, es por salud. O si no, alguien que vaya adelante con dos carteras, un bolsito, un maletín. O para... ¿Para venir un par de policías de moto? No, no, policías, no muchos adrenalines. Corazón. Sí, imagínate. ¡Jállame el dedo! ¡Jállame el dedo! ¡Jállame el dedo! Y ahí me... ¡Ah, sí! Muy bien. Bueno, señor, antes que usted siga con esto, aquí un señor... ¿Era el invitado? Mateo Asanza. Ah, sí, Mateo Asanza, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y nos puso aquí un testamento. Y la verdad que mejor sería que mi reina, mi esposa, lo lea. No, no, no lea Eni. Muy bien, lo voy a leer. Es un poco largo. Dice... Un grato saludo a mis amigos de 593 Media, quienes el día de hoy iban a hacerme una entrevista acerca de M.A. Rodrik, más allá de los libros. Un honor haber estado ahí presente y poder compartir con ustedes la audiencia de tan prestigioso Medio Digital. Una ilusión que a horas de la mañana se fue mermando dada la etapa invernal, la cual imposibilitó mi presencia en dicho canal. Nuestro cantón Santa Rosa, nuestra centinela, nuestra centinela sin relevo, actualmente viene atravesando una situación crítica en torno a las inundaciones presentes en las últimas horas que han puesto a este noble puerto en una situación crítica. Asimismo, en días pasados, nuestra provincia fue afectada por un terremoto destructor teniendo como una de las ciudades más afectadas a nuestra querida destructora, a nuestra capitanía. Capitanía, o sea, supongo que se habla de la capital, ¿no? La ciudad de las eternas palmeas, Machala. ¿Con quién me solidarizo profundamente? En los próximos días estaremos coordinando junto a 593 una nueva entrevista en una nueva fecha, esperando poder acompañarlos a todos ustedes. Después de que el río no se lleve, que el puente no se lleve. Que el puente no se lleve el río. Ya, ya me quemó aquí en vivo, ya no importa. Sí, ya me equivoqué en Santa Rosa. Sí, sí, Mateo, tranquilo. Ya habrá la oportunidad. Sabemos cómo el clima está afectando muchísimo y no solamente a ti, sino a muchísimas personas en el trabajo. O sea, que vamos a esperar y luego te tendremos aquí porque hoy Mateo iba a estar junto a nosotros preguntándonos lo que está haciendo. Sabemos que es un escritor, que es muy talentoso y muy pronto estará por acá. Sí, sí, que hoy no se haya podido tampoco es que fue culpa de nadie. Oye, que ya me había hecho acabar. Tengo más preguntas a un mate. Sino que este hache me mojó ahí el papelito. Pero eso queda ahí. Ah, bueno. En la cabecita. En el cerebro, que no, no. Aquí no hay nada. Sí, ya nos hemos puesto un par de programas. Bueno, basta. Nos vamos con más información y hablando de las afectaciones y de la lluvia y de todo lo que está sucediendo es una locura. Ayer Eric dijo algo cierto, que se me quedó. A mí sí que se me queda todo. Sí, págame lo que me dé. Es una locura saber todo lo que hemos, o sea, nuestra generación, la suya, la mía, bueno, ustedes van por ahí mismo, la de este señor también, la de mis papás, las de sus papás, vivir lo que hemos vivido. O sea, creo que ya no falta nada. Solo falta que sea el fin y nos lleven y la nube nos lleve y todo eso, ¿no? Y suenen las trompetas. Por supuesto, porque hemos vivido dos terremotos. Hemos vivido una pandemia que nunca pensamos que nosotros lo íbamos a vivir. Yo, al menos, cuando yo escuchaba esto ya se hizo pandemia, no lo podía creer porque era lo que nosotros habíamos visto en la historia, en lo que veíamos, de lo que había pasado antes. No, jamás imaginamos vivir una pandemia. Nunca. Estar encerrados. De verdad que yo sentí que no lo podía creer. Y siempre digo, vivir una pandemia, vivir dos terremotos, porque ya fueron dos terremotos. Dos terremotos. Y todo lo que estamos viviendo en cuanto a delincuencia, en cuanto a sicariato, a robos y todo, es una locura. O sea, ya lo hemos vivido todo. Claro, y no es el espectro tan grande de generaciones y de años. No, exacto. No. Póngalo. Solo pongámonos a contar las cosas que sucedieron en el mes de marzo. Tenemos pandemia, inundaciones, lluvias, asesinatos, robos, atracos, extorsiones. Y separaciones. Hay separaciones de mucha gente, otras personas se han casado también. Ustedes dos, bueno, esto ya había terminado hace como mucho tiempo. Hace rato. Y bueno, ahora también están las cuestiones políticas como las presidencias, las alcaldías y todo este tipo de cosas que también en ciertos puntos hay inflexiones, ahí hay problemas. Y ahora mismo con el presidente de la ASO que hay muchísimos problemas y todos los problemas que se le vienen por culpa de la naturaleza y la delincuencia al mismo tiempo. Entonces, es una cuestión de un solo mes que se comprimió todo. En un mes, pero pienso desde que nacimos. O sea, hemos venido viviendo cosas de locos. Por ejemplo, yo recuerdo, o sea, no quiero dar mi fecha de nacimiento, pero de todas maneras estaba muy chiquitita cuando murió, por ejemplo, Roldo Aguilera. O sea, imagínese. Yo todavía no nací. Este fue el que dijo Nacho, baje la camioneta. No. No. Roldo Aguilera fue el, este Ecuador amazónico desde siempre y hasta siempre. Viva la patria. Entonces él era el que dijo, y ahora, y ahora. No, ese es el loco que ama. Ecuador. Que también, que lo sacaron al loco que ama y que tenía que quedarse la vicepresidenta, que era Rosalía, le dijeron a Rosalía, vaya por allá, venga, que venga el interino y vino. Y vino el presidente del Congreso. Vino el presidente en ese entonces del Congreso y no, era una locura. Hemos vivido de todo. Vimos cuando lo votaron al loco y cuando volvió loco también. Cuando volvió loco. O sea, de verdad, es una locura lo que hemos hecho. Yo digo, ya, ya, señor, definitivamente. Ayer, te esperaba lo de los extraterrestres y no. Bueno, gracias a Dios. Sí, sí llegaron, Chandy. Sí, mira, se te llevaron el cerebro. No, sí llegaron. ¿Te abducieron? No, te lo juro que sí llegaron extraterrestres. Verá, a la mamá de mi amigo se le llevaron unos chones de cordero. No creo que los extraterrestres vengan específicamente a robar calzones. Pero esto sí. ¿Por qué? Estaba extraño. ¿Son para cubrir la nave espacial o qué? Te lo prometo. Es la diametro. Ah, sí, es una extra. Ah, sí. Muy bien, Santi, pero y con todo esto, ¿a qué llegamos? Lo decía porque por lo que está sucediendo ahora mismo, ¿no? Lluvias, tormentas eléctricas, una locura, este, lo que está sucediendo en nuestro país y no solamente en un, en una sola provincia, sino que creo que es el país entero, sobre todo la costa, ¿no? sobre todo la costa. Guayaquil sufre tormentas fuertes, todo el litoral creo yo, tormentas fuertes. Esto decía la gente que pues tiene que ver mucho con las estribaciones de la cordillera. Bueno, el Inami es el que da el, el, la información sobre esto y Guayaquil es el que pasa súper fuerte. Yo puedo ver imágenes de locos de lo que la gente sube en Facebook, de lo que la gente sube en Twitter y este, ver en, si no me equivoco es Sauces, donde se ve el agua, sale un señor con un kayak pues, se ve hasta peces, hasta peces en el agua, o sea, de verdad lo que está pasando es terrible y como lo decía yo hace un momento no solamente es que llueve, llueve fuerte y por horas en Guayaquil, sino que hay muchas tormentas eléctricas y demasiado truenos, entonces eso asusta a los niños, asusta a los grandes, eso es una locura lo que está pasando. El Inami dice que las lluvias se mantendrán hasta el 26, es una locura lo que está pasando con el mar también, nunca había subido tanto como está subiendo ahora, hay muchos que se atreven a decir que luego tocará la gente de la costa buscar otro lugar. Un lugar más alto. Exactamente, porque no solamente más alto, o sea, no vamos a poder quedarnos viviendo aquí. Claro. Porque dicen que todos sabemos que vivimos sobre el nivel del mar, entonces que el mar está subiendo tanto como nunca antes lo había pasado. Por eso digo, hemos vivido, a eso me refería con la intro, que hemos vivido cosas locas en todo lo que hemos crecido, en todo lo que hemos experimentado desde que somos pequeños y ahora estamos viviendo este tipo de cosas que ya se escapan de las manos de las autoridades, que se escapan de las manos de todos ellos, sino que es, pues, los estragos de la naturaleza y de lo que estamos viviendo. Quiero contarles que el Inami habla también, no solamente de las inundaciones, de las lluvias, de las tormentas, sino que habla de un calentamiento en el Océano Pacífico y por eso está sucediendo lo que está sucediendo, un calentamiento. ¿Qué tiene que ver todo esto? Nosotros no lo estamos provocando, nosotros lo estamos provocando. Más que provocando, acelerando. También, exactamente, ¿no? Sí, porque ya definitivamente esto se ha provocado hace muchísimo tiempo y esto lo que se está haciendo es acelerando. Entonces, hacer conciencia no solamente es Guayas, no solamente es la provincia de los ríos, es Manaví, también está pasando los estragos de las fuertes lluvias, también con inundaciones, casas afectadas por completo y de verdad que terrible lo que estamos viviendo. El Inami dice que estas lluvias serán hasta 26 fuertes, que habla del oro y habla de Tunguragua también, que también puede pasar, que pueden haber estas lluvias allí y que también veremos muchas afectaciones debido al alto nivel de la marea aquí en el litoral y lluvias ocasionadas por la época invernal, porque de eso no nos podemos tampoco alejar. Recordemos que estamos pasando por un aguaje, marea alta y eso no ayuda a que el agua que se queda por las lluvias baje rápido, o sea, definitivamente se quedan estancadas por eso y aún podemos ver, yo que vivo en la parte sur de Machala, incluso por donde, para ingresar, andras detrás de la parte de los militares, del fuerte militar, todo eso todavía está inundado, todavía eso está llenito de agua y es por el aguaje. Por la cuestión del aguaje, claro. Aquí, Caleb San ha llegado y un fuerte abrazo, un gran saludo, un besito en esa frente. Nos pone un comentario que nos dice y lo más triste es que hace años los científicos lo han advertido pero los gobiernos y la sociedad no hizo caso. Exactamente, porque lo pudimos prever, definitivamente que sí. A mí me da muchísima pena lo que está pasando en Abelí, lo que está pasando en Puerto Bolívar, lo que está pasando en Santa Rosa, en Puerto Gelí, hay una comuna en Puerto Gelí, o sea, y el agua está en todas las casas, Puerto Gelí está lleno, todo, todo, se salió el mar y está lleno en todas las casas en Puerto Gelí, o sea, porque Puerto Gelí, recordemos que es un lugar donde hay un brazo de mar, ¿verdad? Y hay muchas camaroneras allí, muchísimas camaroneras y se salió el mar y está todas las casas llenitas de agua. Claro, de hecho, 593 hoy estuvo en territorio, ¿ya podemos acusar a eso? Sí, 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 estamos hablando específicamente. La enlazo con la noticia. Claro, Santa Rosa también está viviendo una emergencia. Sí, está viviendo una emergencia, hoy las cámaras de 593 estuvimos ahí en lugar de los hechos, no iba a decir donde las papas queman, pero en realidad las papas estaban muy mojadas. Terrible, el agua a tope arriba, el cementerio, el cementerio estaba inundado, las camaroneras se habían desbordado, porque sabemos que en Santa Rosa hay muchísimas camaroneras, también está el río, ¿cómo me dijo? Carne frita. Carne amarga. Eso, el río carne amarga. Ese es el que se desbordó. Sí, se desbordó y seguía desbordándose incluso, no solo que se desbordó, sino que seguía, seguía y seguía, a lo que llegamos había muchísimas. De hecho, yo, aquí un paréntesis, un momento de la parte cómica de la noticia que no tiene nada recible, pero esta parte sí, de hecho, cuando yo bajé a grabar, justo, no sé por casualidad de la vida, cuando yo me bajo en el punto donde estaba justo en el letrero de Bienvenido a Santa Rosa, por las gasolineras estas que están al principio, comenzaron a pasar puros amigos míos, como unos cinco. Oh, me grabé, me grabé, pero, sabes, estamos pasando una emergencia y tal, pero el buen humor de la gente nos cambia y tal. Y qué bueno que se acabamos con esa actitud. Sí, sí, muchas veces que Antonio José me dijo, ¿qué fue? Yo, te grabé, te grabé, y ahí se fue nomás, ¿no? Ese es el lado cómico, el lado turro, hasta los militares, hasta aquí tenía el agua, hasta la cintura, los militares, porque ellos estaban intentando sacar un camión de ellos mismos que estaba metido ahí. Estaba metido. Sí, estaba metido ahí. Es que se desbordó el río, se desbordó el río, se llevó el puente y por eso es que, por ejemplo, Mateo no ha podido venir a la entrevista. Exacto. Y así muchos que no pudieron ir a sus trabajos, muchos que no han podido ir a hacer las cosas que tienen que hacer cuando salen sus ocupaciones, porque el río, pues, se llevó el puente. Sí. Se llevó el puente, o sea, el puente se llevó el río, dije yo, sin querer que... Qué locura. Y el alcalde, la revite, pues, ha ya declarado en emergencia a Santa Rosa por esta situación. Obvio, obvio que no tenía que ser en emergencia, porque si no es la delincuencia de la naturaleza, ahora sí tenemos, estamos entre la espada y la pared. Y bueno, Santa Rosa, por suerte, la había llevado muy bien con el tema del terremoto, no había tenido tantas afectaciones, una que otra por ahí, pero... Como pasaje, claro. Claro, como pasaje, o a su vez Machala, incluso el guabo con la puntilla, que también tenemos un reportaje, por cierto, un paréntesis, tenemos un reportaje con el presidente de la comuna de la puntilla, en el reportaje, está toda atrizada la isla, la isla está toda cuarteada y tal, entonces ellos ya tuvieron que salir, fueron evacuados y fueron puestos en un albergue y supuestamente las autoridades le habían dicho, no, van a estar aquí como unos cinco meses y ahí vamos a ver cómo los reubicamos. Entonces todo eso les vamos a mostrar en los reportajes posteriores, estén muy atentos a las redes sociales, en especial a nuestro canal de YouTube, ahí lo vamos a subir. En estos días vamos a pasar. Ajá, volviendo con el tema de Santa Rosa, sí, habían, de hecho también encontré un animalito que no me acuerdo cómo era el nombre del animalito, una zarigüeya, estaba ahí. ¿Una zarigüeya? Sí, una zarigüeya, yo nunca había visto una. Pero una zarigüeya es de África. Pues una zarigüeya santa roseña pues sería, ¿no? Que no es, sí, correcto, a la grande le puse cuca, así también me dijeron antes, es un chiste, a la grande le puse cuca, ¿no ha visto Homer Simpson? No. A la grande le puse cuca. Ajá, así. Ah, verdad, verdad, y allá con esa voz y... Ajá, sí, y bueno, una pena por la gente de Santa Rosa, esperemos que logren salir de esto lo más rápido posible y que se vuelva a la normalidad o a la normalidad que se pueda y también mucha pena por los inversionistas camaroneros porque el desborde de las camaroneras hace que el camarón se vaya y se va, se va, se pierde. Toda la producción, pero yo sí creo que estas cosas pudieron haberse evitado. Preveído. Claro que sí, Eric, yo recuerdo cuando el ahora prefecto era alcalde hizo un muro de contención para el río, pero eso se da mantenimiento, eso no se puede quedar así, o sea, hay cosas que se pueden hacer sabiendo cómo vivimos, cómo estamos. Por ejemplo, lo que pasa con Jambelí, no sé, que justo es lo poco que yo puedo decir y que puedo ver en un momento de hace muchísimos años cuando yo empecé como reportera en un canal de televisión y nosotros íbamos hasta allá, hacíamos este tipo de reportajes, este tipo de entrevistas y nos decían, o sea, lo que necesitamos es un muro de escollero, un muro de contención para no perder la isla, no tenemos ya nada de Jambelí, no tenemos nada de Jambelí, sí es cierto que Jambelí no es de Machala, pero ¿y las autoridades de Santa Rosa? O sea, ¿de qué estamos hablando? Pudimos haber hecho muchas cosas y mantener bien pues lo nuestro y sin embargo no se ha hecho en Santa Rosa, también se pudo evitar y no solamente Santa Rosa, hablo de la provincia de los ríos también, Babaoyo, también cuando llueve muchísimo se desborda el río, que mira, no se puede ver ni la carretera porque tenemos como en Babaoyo es un país directamente arrocero también, ¿no? Entonces, la producción allá no es como nosotros que vemos palmas de plantas de banano, sino que lo que vemos es arroz y no se puede ver absolutamente lo que es ni carretera ni arroz, ni la producción, se los juro, es una sola, es un río por completo, y casitas nada más en la carretera viajando para los ríos, o sea, de verdad es, y esto se viene viendo hace muchísimos años, ¿dónde están las autoridades para evitar? Sabemos desde hace muchísimo tiempo que nos vendieron lo del fenómeno del niño, lo del fenómeno de la niña y todo, o sea, no es de ahora, y nosotros dicen que Machalé se verá muy afectado pasando el mes de marzo, abril, el fenómeno del niño. Claro, eso justamente cuando comentábamos hoy en el viaje. Aparte de lo que estamos viendo, viene la niña. Vienen a abrir el fenómeno del niño. Sí, vienen a abrir el fenómeno del niño. Qué muchachos, me creen de quién. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Y digamos que la parte que más me entristece es el hecho de cuando decimos pudimos haber hecho algo. Ya en este momento lo que hicimos o no hicimos en el pasado ya fue hecho. Ahora lo que necesitamos es que tomen cartas en el asunto y un llamado a la acción a las autoridades ahora mismo. Ahora mismo comiencen para proyectar un futuro próximo de intentar salvaguardar todo este tipo de cosas que no vuelvan a suceder. Sabemos que son catástrofes naturales y que algunas cosas se salen de las manos pero hay otras que sí podemos intentar rescatar. Oye, Erick, Sandy, las autoridades se pueden juntar entre ellos y ayudarse entre ellos para ser fortalechas. Se supone, pero la verdad es que yo siento que cada alcalde es como que quiere agarrar para su lado siempre. Digo, para su ciudad, no entre comillas. Bueno, pero la prefectura. Claro, pero la prefectura que los agarre a todos juntos y vamos, ahora sí, presidente Guillermo Lazo vuelva a venir por el tema de Sandy que estuvo aquí por el terremoto. gobernador. No, él no vino por el terremoto, él vino por el IE, algo así, porque allá fue. Pero justo, justo, pues cayó con el terremoto. Guillermo Lazo. Además vino pero por el IE, el IE. O sea, según yo tengo entendido. él vino por lo del terremoto. No, a ver, aquí hay una cosita, según yo lo que tenía entendido era que él ya, él tenía programada la visita para acá. Pero justo se da, no. Justo se, creo que él venía el lunes y justo se dio el terremoto y adelantó la visita. Ah, eso sí. Sí, y que vino el sábado y tal. Pero ahora vuelva a venir y meta los pies en el, bueno, sí que se puede, ¿no? Meta los pies en el agua y sienta lo que siente el pueblo. Pónganse los zapatos rojos, precios. O las botas, en este caso, botas de caucho rojo. No, los zapatos rojos. Esa era la publicidad que la banda que le hacía. Póngaselos y venga. Ahora es momento, ahora es momento. Es momento de llamada a la acción porque estuvimos en territorio, estuvimos viendo. Sí es verdad que la gente se toma a veces con mucho humor las cuestiones, pero esto es un tema muy serio y por favor, ya hay que tomar cartas de la acción. No solamente es que es un tema, nada más, o sea, es una noticia, estamos dándole una información, hay mucha gente afectada, muchísima gente que tiene sus cosas en las casas anegadas de agua, no tienen cómo cocinar, no tienen dónde comer, esas aguas estancadas no van a traer absolutamente nada bueno más que enfermedades. Hay niños detrás de esto, o sea, no solamente es un tema, hay gente que necesita ayuda y perdóneme, y es cierto, gracias a Dios pueden sacarlos y meternos en un albergue, pero recordemos que hubo un terremoto el sábado, tuvimos un terremoto y hay escuelas que están muy afectadas con esto y hay escuelas que no les valen las baterías sanitarias, o sea, por favor, son seres humanos que no pidieron esto, que esto sucedió, vamos a ayudar, vamos a hacer las cosas bien, autoridades, sáquense, por favor, esa colaza que tienen y sean más empáticos, sean más empáticos, la gente los necesita, hay muchísima gente y no solamente estemos hablando de Santa Rosa, hoy fueron para Santa Rosa, la noche de ayer, Santa Rosa, desde las nueve y media de la noche empezó con una lluvia que parecía que era muy leve y terminó siendo muy fuerte porque llovió toda la madrugada, pero aquí también tenemos gente como en La Puntilla, como dijo Eric, como en el 4 de abril donde la gente está improvisando en este lugar con carpas, es lo único que pasa, que no se mojan, pero sin embargo, hemos podido ver imágenes donde los niños hasta nadan en este lugar y sí que de pronto se parece como muy paradójico, como muy chistosito, como muy lindo lo que están pasando con los niños, pero estos niños no tienen ropa seca, estos niños no tienen cómo estar tranquilos y bien y merecerse la vida que se merecen como niños, o sea, en realidad hay muchísimas cosas que hacer, sé que hoy estuvo el ministro de Transportes y Obras Públicas en el ECU 911, ya sabremos a qué vino porque hay muchas vías y carreteras afectadas, entonces ya veremos qué pasa, dicen ya, las autoridades creo que de verdad dejen y salgan al territorio y no solamente dejar una fundita de comida como he visto que han hecho algunos aquí, una fundita de comida y tenga, aquí estoy, no, para la foto, y foto, que es lo más difícil, que la foto no puede faltar, y foto, no, la fundita de comida si es verdad que necesita aquí, nosotros somos un país donde somos muy colaboradores, yo nunca voy a olvidar lo que pasó con el terremoto del 2016, la gente mandó de todo para Manaví y hubieron muchos centros de copia donde se pudo ver que las cosas se dañaban porque habían alimentos perecibles y no perecibles y las cosas se dañaban, pero todo y la mayoría salió de todas las provincias, llegó hasta Manaví y había centros de copia donde no se entregaron cosas, donde no nos contaban la verdad porque hubo mucha gente que viajó hasta Manaví y la verdad era otra, así que por favor, hemos vivido cosas muy duras y no solamente lo está viviendo Machala, lo está viviendo Puerto Bolívar, lo está haciendo Santa Rosa, la gente de Tendales, de La Puntilla, la gente de donde pasó el terremoto que es este... Balado, la gente de Balado, ya, o sea, de verdad. Guayaquil, Guaya también mismo, todas las provincias, está afectado por completo, las lluvias en la sierra, los helados, hay muchas cosas, hay muchas cosas que tenemos que trabajar, claro. o sea, ya, de verdad, empiecen a despertar. Ya, no más falta darle un mandán y despiérdate, pero bueno, vamos ahora sí a avanzar con el programa y te voy a pedir muy encarecidamente, mi estimado Andros Project, antes de entrar a la recta final del programa que te coloques, ¿qué te voy a pedir? A ver, ¿qué te voy a pedir? Ah, ¿tú sabes? No, ¿no sabes? La pausa publicitaria. 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 Ahí estamos Muchísimas gracias A todas las marcas Que apoyan Y que hacen posible A 593 Media C Y también A Banana Radioactiva Disculpenme Pero es 593 Media Porque Media Tuvimos un pequeño Arreglo ahí en el nombre Así que 593 Media Gracias a Agua Azul Patrocinador oficial De la Banana Radioactiva Claro que sí Toma agua azul Porque nuestro amor Es azul Como el agua azul Cántamela Porque voy a tomar Un poquito Nuestro amor Es azul Como el agua Agua azul Sigue por pelada Yo no me sé más Yo tampoco Pues lo bueno Es que el agua azul Está buenísima Qué rico Sí está Espectacular A ver yo tengo Ustedes vean Por favor Aquí tenemos En todas las presentaciones Chiquita Grande, mediana Pequeñita Como usted quiera Bidón de agua Yo la tengo la grandota Ahí la tienen A su disposición Consíganla en su tienda Más cercana Y también Muchísimas gracias A Optica Roma De nuestro querido Doctor Cristian Pejano Vaya y visítenlo Está en la calle Arízaga entre 9 de mayo Y Guayas Vaya Visite Optica Roma Lo mejor Para sus ojos Se encuentra Y ahora sí Mi estimado Cachuflín Yo sé que tienes ganas De hacer rato Porque estamos aquí En la disertación Pero de hablar Y de querer contarnos Tengo que hasta sueño A mí que te estaba Sí Me estaba Como dijo Despiértense Y yo me desperté O sea no hay que Tenga Las noticias No te parecen Importantes No, no Usted dijo Señores A ti ¿Cómo dijo? Señores A autoridades Despiértense Dijiste Y yo soy una Autoridad en tu corazón Sí Eres un inútil ¿Sí ves? Es que sí Y tú ahí Como esposa Defiende Este esposa Y el anillo Que me diste Ya estaba grande El niño Toma el niño Le dijo El anillo Dice ¿Anillo Dijiste anillo? O sea Usted no entiende Cuando yo hablo No, no se lo entiende No Por esto Bueno ya Déjame contar La noticia Ya te voy a llevar A Óptica Roma Que te arreglen esos dientes Gracias mi rey ¿Ustedes conocen a Chignay? ¿A quién? A Chignay Es un rapero Creo, ¿no? Sí El Chignay Se llama Tecache Ah, es Tecache Ya, sí, sí ¿Cuál es? Es que está feísimo No, no canta Él rapea Es el de los dientes El de los tatuajes En la cara Sí Es buenísimo Te regalo Fajacho Yo quisiera encontrármelo Pero no porque me regal Rapeate Para pelarlo Me rapeé una Es que ahorita estoy Modo No No estás en nada Sí Vamos, vamos Va, Cachuflin Comienza con Ey, Cachuflin ya llegó Cachuflin ya está aquí Vamos Ey, ya llegó Cachuflin Cachuflin ya llegó Ya llegó Ya llegó Para llenarte de emoción Para llenarte el corazón Tenía que haber dicho Pero bueno ¿Qué pasa con Cignay Y las noticias que están por el suelo? Sí La cuestión es que Al mal Le sacaron la recontra O sea Le dieron una paliza En las Miami Le pegaron Sí, el rapero estadounidense Estadounidense De hecho Le dieron una golpiza Y todo Vea Al mal le rompieron La tro La boca La boca La clavícula La clavícula Sí La mandíbula Entonces La dobló La guardó La mandó La puso en el buzón Y la mandó por mail Usted Está explicando De todo Continuo Por el hecho Por el hecho Por el hecho Por el hecho Después de producir Se andan titulando El lenguamot Ahí están leyendo Porque usted dice Escribió Sí La cuestión es que Al mal aprovecharon Sacándole de la madre Le sacaron a la madre Aprovechando que al mal No estaba con los guardaespaldas En el gimnasio Ya todos lo habían tenido Preparado Y todo Porque ya al mal Había tenido Ya amenazas Y toda la movida Justamente en el gimnasio Además no tenía Este guardaespaldas Y papá Le sacaron la La bate O sea que O sea que Se la tenía jurada Sí Te la juro Con beso y todo Sí Él en la nuca Pero él se paró Y se fue Sí pues Si se lo llevaron No es que se paró Y se fue No, no Yo vi en las imágenes Y el video Y el video De la golpicha Y todo esto La han subido a TikTok Y se hizo viral Se hizo viral Obvio que una noticia Como esta Tan morbosa Se iba a ser viral Era obvio Qué triste Qué triste Qué pena No sé qué mismo Habrá pasado Este tampoco es un santo No, yo sí soy chaval Signaid no es tampoco Un santo De nuestra devoción Exacto Se le nota No, Chandy No jugue No jugue A la portada Por su libro Ay, ay, ay No esté juzgando Usted no sabe No me gusta Pero bueno Yo tengo un tatuaje Ve Soy peligroso Soy un malandrín Con este tatuaje Un bandido Más bien Yo ando en la calle Y dice Miren, Chimón Se tatuaba el nombre Alguien terrorífico Y no sabe Qué es mi chaval Y por eso Le doy miedo Pero para que cambie todo Ponte una A A un lado Y así En vez del corazón Haz que te hagan La sandía ahí Pues Sandía Sí, verdad Y se escribe igual Sí No se escribe igual Pero sí Se escribe con I latina La firma Que tú seas más bacán La escribes con Y Claro Que te hacen una Ahí donde está el corazón Te pueden hacer una sandía No, Sandy Yo me quedo aquí contigo Ya, ya Hasta la muerte Que no se pare No te gusta O cuando te cortan el brazo No, estás loco Que me saquen solamente El pellejito Nomás Y no hay brazo No importa Yo sin brazo Si puedo Yo si puedo Con brazo si puedo Sin brazo ya no Sí, sin brazo no podría Pero bueno Cuéntame más Les voy a contar ¿Ustedes le conocen a mi llave? ¿Se batía en Yatra? ¿Sí le conocen? Sí, claro Les voy a contar ¿Ustedes tienen una canción? Sí, tú Siempre me arruinan O sea, viene con Claro Una canción de Se batía en Yatra O sea, sí Sí, sí, me la sé Sino que Sino que Bueno Yo lo quiero robarte Un beso Quiero una chica Quiero una Quiero una mujer Que sea muy especial Eso es un cover Pero eso la canta Chapatrán Yatra No, eso es un cover Por el monitor Hay una que canta a Cristel Que la mandaron a estudiar Porque ya se me olvidó Está mala la canción Que la mandaron a Ya, que te quede claro Cada vez que vengas a hablar De un artista Tienes que saber Que te vas a cantar Si es actor También canta También actúas y cantas Sí Me envía contigo Una actuación Soy de Chichiro actuando Bueno, lo voy a contar rapidísimo Siempre lo cuentas rápido Confecho Que es cuerpea Cache todos los días Ay, Sebastián No lo pillo Ay, como tú y yo Envidia Sí, le voy a contar Sebastián Yatra Es como uno Ache Maestro Ache El maestro sensei Cachuflán No hay que ver Pero si uno cuerpea Es Todos los días No te andas haciendo Que te duele la cabeza Ni nada de eso No No, pues Esta, esta, esta mala Ay Me duele la muela Ay Me huele la rodilla Todo le huele Todo le huele Bueno, le voy a contar rapidísimo ¿Por qué siempre Si, por qué empiezas con eso siempre Que nos van a contar rapidísimo Le voy a contar lentísimo Y nos cuentas Nos terminas contando lentísimo Lento porque te vas por otras cosas Lento contra el pavimento Ache te gusta Ache te gusta Durante los 30 días Le preguntaron a Yatra Y ache quedó pensando Analizando Y hecho como que no entendió la pregunta Pero dijo que Unas 20 A 30 veces Y aceptó Y ache Milo que todos los días Es pico ¿Se puede decir? No ¿No? ¿Hay pico? No Sí Es placa ¿Qué? Ah Que todos los días ¿Quién? No, no tiene Tiene Ache No sé Bueno, no sé Ache Ah, ok Mi esposa Mi ex Novia ¿Cómo? A ver, a ver ¿Cómo es que tu esposa Ex novia Si era tu prima? ¿Qué le manaba? Es que la burra Bueno, la cuestión Es que Man Ya dice que la verdad Que ya hasta Ya perdió la cuenta Así como tú y yo Bueno, la cuestión Es que Como maestro Me toca aceptar Que el estudiante Quiso superarlo Casi superarlo ¿Y lo logró, no? No, pues es difícil Porque dice que ya Ni se acuerda Yo sí me acuerdo A tu sillón Yo cinco veces al día ¿Al día? Sí Virgen Santísima Con razón Tenían que trabajar tanto Que cuente Ni siquiera te veo Mijito ¿Se ven? Ni en tus sueños Si es en los sueños Que yo te estoy contando cinco Ah, sí Porque en la vida real Seguro que te dio una pega Mira cómo me tiene Flaco Cansado Jerusalén Sin ilusiones Si no, aquí sí Ya no salió Y lo tuvo Fue pensando cada palabra ¿Se dieron cuenta? Fue pensando cada palabra No, pero enhorabuena Por Sebastián Yatra Que lleva una vida Sí que se te ve Que no tienes dientes Es una buena Por Sebastián Yatra Que lleva una vida saludable Una vida Riquísima O sea, eso Mira, eso Hay un millonario Que uno quiere tener La plena No está estresado Eso no lo estresa No tiene ansiedad O sea, que tú vives estresado Si ni te veo No te digo Pobrecito Me compa Ya Hay que jubilarte Nomás Ya No se lo quiten A tu bebé Es como dicha de grande La chica de la grande Y ella Chiquita Chiquita Para que no No hayan envidiosas Que digan No, me préstame tu marido Empréstame tu marido ¿Quién pide eso? Ché, las amigas Qué locura Ché, yo conozco ¿No? Ché Pero siento que Después de este programa Voy a tener un pitote Sí, sí, sí Pero Ahorita todo con mi chandy Y vea Y caos yo Cabe la chandy Si cae la chandy Caemos todos Sí, a la final Te van a botar ya No hay problema No Si me botan a mí Chandy también Se botan conmigo No, si me botan a mí Tú tienes que ir conmigo Al final Ahí me ponías A sembrar plantitas Afuera Ahí en la cacha Donde tenemos el pepino Ahí para que no lleguen Los gatos En la vecina Ahí sembramos No importa Ahí hacemos un arbolito Y hacemos una cacha en el árbol Ya, perfecto Listo, listo muchachos Hemos llegado A la parte final Con toda esta Comedia de cachuflín Al final Al final de la banala No, espera, espera ¿Qué comedia? Mi rey Yo estoy dando mi noticia Sí, sí ¿Qué comedia? ¿Qué comedia? ¿Qué comedia? ¿Qué comedia? ¿Qué comedia? Tanto de que no he trabajado Ah Sí Chuta, qué terrible Por pobre jirafín Contrátelo a jirafín Por favor Sí, está Están llegando barato Jirafín, jirafín Escúchame, escúchame Tranquilo Todo va a salir bien Te doy un abrazo Un saludo también Y contrátelo a jirafín Ahí están las redes sociales Búsquenlo como jirafinshow En Instagram En Facebook Y en Instagram Ah, sí Así que Vayan, búsquenlo Y contrátelo Va a ser un buen show Para niños y para adultos Déjame mandarles un saludo A la princesa hermosa del mundo Vanicita Vélez Saludo de la familia Archentales Vélez Y Julio Chichar Figuero A Cachuflín Si le fue más ese Sentido Excelentarismo No sé Mucha comida Éxito O sea, dice Que quiere que yo vaya Sino que de verdad La primera es que Usted busca un horario Muy cansado Y aquí uno Ya ha corrido todo el día Sí Aquí uno ya sale cansado Soportarle a la chandia A Larry Que está Que Una Diciendo que haces comedia Que haces comedia No es la noticia Y a Cachuflín Se fue más al sedentarismo Mucha comida Éxito y bendición Yo dije algo Algo diferente ¿Sí ven? Tú andas Hace como media Aguada Digo Digo A una señora Le dieron Viaja a Temblecocha Y usted anda Hace media Temblecocha Ya sabes lo que contestó La de Así que mejor caete Si no quieres Escuchar la respuesta Un beso gigante Para Temblecocha Flau Muy bien Nos vamos despidiendo Así Parte final del programa Por favor Un beso gigante Para todos ustedes Mi gente Guapísima Aquí de Machala Y de todo El punto entero Pues ya sabes Tienen una bichita Una reunión con nosotros Aquí en 593 Media Media Aquí 593 Media De lunes a viernes Todos los días 7 minutos de la noche Mira a ver Este pechito es peludo Te espera toda la noche Un peludo Dice Ya que esta mujer No aprovecha este bombón Seamos tú y yo Como Chebatian Yatra No sé Piénsalo 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 Miren tú ¿Y qué proposición Dinero y amor Es lo que más me hace falta Así que Y te lo creo completamente Estamos iguales Es que no Pues mi rey Tú no vas a vivir fingiendo Ni mintiéndole a la mujer Tienen que ir de una ¿Sabes qué? No hay plata La quincena No hay Esta es para pagar el almacén Pasa de una Y escucha alimento Amor Tampoco No podemos Amor Cuídense mucho Que la pasen súper bien El fin de semana Esperemos en realidad Que todo vaya con normalidad Que las lluvias mermen Y que todo esté bien De todas maneras No salga Quédese en su casita Disfrute de su familia Abrázala siempre Y con la división de Dios Nos reencontramos el lunes A las 7 En punto de la noche Un beso para todos Así es Muchísimas gracias El día lunes Nos encontraremos aquí nuevamente Atentos a las redes sociales Ahí publicaremos Los reportajes Que hemos hecho Hoy de Santa Rosa También Los habitantes De La Puntilla Y no solo eso Sino que también les digo Si saben que me está haciendo El rapidito Me comenzó a hacer efecto En este momento También les digo Él está como se batiendo Está rapidito Ya tenemos nueva fecha Para las chicas OnlyFans Por favor atentos A las redes sociales En especial en este caso En Instagram Donde estaremos haciendo Sorteos próximamente Para que ustedes Se puedan ganar Aquí dentro de la banana La reactiva Regalamos dos entradas Va a haber hasta cantantes Tributo de la chanza Tributo de la chanza Tributo de la chanza Va a haber de todo O sea Yo estoy moviéndome Chandy La plena Yo te voy a comprar Una entrada Mira Yo voy a vender Esta cadena Y voy a vender Mi tesorito No Pobrecito No te preocupes Yo lo voy a vender Solo es para ti Mi Chandy Muy bien Muy bien Qué sacrificio Pero sí Estén atentos Por favor A las redes sociales Instagram Facebook TikTok Por favor Ahí vamos a estarles Diciendo toda la información De aquí nos vemos El día lunes Siete en Pundo de la Noche Muchísimas gracias Por estar aquí Gracias por sus reacciones Nos vemos ¡Ecuador! ¡Ecuador! Pongan atención señores Que la fiesta va a empezar Con ese swing que yo traigo Tú te vas a contagiar Para enseñar a su silla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.